Payomaro S.A. es una empresa familiar con más de 50 años de experiencia, dedicada a la fabricación, importación y comercialización de equipos y accesorios para la industria de alimentos. Payomaro ofrece soluciones confiables y de alta calidad, al alcance de todos, desde pequeñas empresas hasta grandes cadenas de restaurantes, hoteles y casinos. Cuando queremos hablar de Payomaro sería interesante hablar un poquito de la historia. Esta compañía la iniciaron mi padre, tío y mi abuelo como una empresa familiar y originalmente la llamaron Industrias López Payomaro, que son los apellidos de mis abuelos paternos. Mi papá era un hombre muy atrevido y siempre buscaba innovar. Posteriormente mi padre lo que hizo fue que el negocio quedara en cabeza de los hijos. Entonces en ese momento se creó Payomaro. Hoy Payomaro es una de las compañías colombianas más grandes del sector, con más de 400 empleados directos y cuenta con presencia en 7 ciudades principales del país, proporcionando una cobertura nacional gracias a la tienda virtual Payomaro. Bueno, Payomaro cuenta actualmente con unos canales de distribución muy interesantes. Tenemos una tienda virtual enfocada principalmente en estas ciudades en donde hoy no tenemos tiendas outlet. Por otro lado está el outlet, las tiendas outlet. Tenemos unos supermercados tipo Hard Discount. Son unas tiendas outlet con un portafolio muy completo que disminuyen, digamos, la carga operativa de las personas que trabajan en la industria. En Payomaro nuestra misión es contribuir al desarrollo de la industria alimentaria, conociendo las necesidades específicas de los clientes y trabajando en una forma que sea amigable con el medio ambiente. Con el fin de estar siempre a la vanguardia tecnológica, Payomaro invierte en equipos de calidad, con el objetivo de llevar progreso y tecnología a todos los sectores de la industria alimentaria, garantizando la vida útil de los equipos a través de planes de mantenimiento y postventa. Contamos con una serie de personas expertas, un departamento de diseño con un arquitecto en donde pueden crear y materializar todas las ideas que tengan. Por muchos años hemos reinvertido para crear dos portafolios, uno de ellos con marca propia, de tal manera que podemos atender tanto al segmento alto del mercado como al segmento medio y medio bajo, teniendo los equipos adecuados a sus necesidades y a su capacidad adquisitiva. En el canal de consultoría de Payomaro, además de brindar equipos y soluciones de tecnología, le ayudamos a diseñar su espacio ideal para su negocio de alimentos. Payomaro cuenta con un exclusivo servicio de postventa, cuyo equipo de manos expertas acompañarán en todo momento a sus clientes, con el objetivo de garantizar la vida útil de sus equipos. Nuestros clientes se sienten muy bien representados y respaldados. Cada vez que Payomaro participa en su nombre, en los comités y reuniones de proyectos, ellos saben que estamos maximizando su inversión. Con Payomaro hemos tenido tres grandes fases. La número uno fue el acompañamiento y su gran aporte en el momento del diseño de todas nuestras cocinas y espacios. Punto número dos, súper importante, fue la implementación de nuestras 15 cocinas dentro del Movistar Arena. Y el tercero es el servicio postventa que hemos tenido en nuestros primeros ocho shows, los cuales hemos contado con personal de apoyo de Payomaro. Nos han ayudado a implementar y a ser mucho más ágiles y poder optimizar los equipos de manera adecuada. Es muy importante cuando trabajamos con equipos de tecnología que sean fáciles, trabajar, que sean amables. Y eso es lo que hemos logrado en Payomaro, tener equipos eficientes. Vivimos en un mundo que cambia muy rápidamente y lo más importante es ser fiel a nuestra esencia, a nuestros valores organizacionales y seguir fomentando la vocación de servicio, el espíritu de trabajo en equipo y cooperación en todos los niveles de la organización. Las nuevas generaciones estamos aportando innovación y un pensamiento fresco para el modelo futuro de la compañía. Payomaro se compromete a llevar la mejor tecnología con la mejor calidad a todos sus clientes. Desde pequeños emprendimientos hasta las grandes cadenas dedicadas a la alimentación. Payomaro S.A. Una familia comprometida con cada uno de sus clientes. Payomaro. La mejor opción.